La fruta que llora Crece en la palma Crece en la palma Crece en la palma Crece en la palma Nace sin ti Porque llora Ven a bailar No llores pa' llorar No llores pa' Soy tu reina tropical Reina tropical Reina tropical Del brazo Soy tu reina tropical Reina tropical Reina tropical Del brazo Reina tropical Reina tropical Reina tropical de Brasil De Brasil